Aquí, con un nuevo video de Dropshipping en eBay. Como pueden ver, hola, we have a new guest, Jack aquí. El español de Jack todavía no es el mejor porque acaba de llegar a Nicaragua. Está intentándolo, pero bueno, les traemos contenido específicamente de la cuenta de él y lo que él va a hacer en este caso. Vamos a obtener gift cards, tarjetas de regalo, y quiero mostrarles este proceso. No va a servir para todos ustedes, lamentablemente. Es necesario la tarjeta de crédito en los Estados Unidos, como he explicado en mis videos. Pero, quédense hasta el final, porque esta información es relevante para que conozcan mejor cómo funciona esto. Igualmente, creo que tengo posibles soluciones para que todos podamos usar esto. Se me ocurrió la idea hablando con Jack. Porque, ok, estoy diciendo a ellos, ok, voy a terminar de decir, ok. Ok, 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 ok. La cosa es que Jack nada más me dijo súper casual. ¡Ey! Tengo mil dólares en PayPal, finalmente. ¿Puedo ir a comprar gift cards? Y yo como, pero, son toque. Grabemos esta mierda para ver cómo es el proceso. Entonces, básicamente lo obtiene 2% de descuento en la gift card. Este, y, y, se me ocurrió que tal vez con este método que él me acaba de explicar y que no conocía, podemos obtener tarjetas de fucking regalo para todos ustedes. Tal vez no todos, porque son mil dólares. Pero bueno, tengo una idea por ahí. Let's go. Sweet. We first go to Gmail. Vamos a Gmail. Dice que es muy fácil. Dice que es como así. Así. They have my email now. Oh, shit. But people have it also. Yes, this is a Gmail for me. Dice que le llegan corredos de toda la gente. I can mail Ben at CardCash. Oh, ok. Esto. Básicamente, Jack tiene contacto en CardCash, la página que les mencionaba el pasado. Hay múltiples páginas en CardCash. CardCash, excepto, do they only accept more than in a grand? Ok. CardCash, este, ahí se especializa en inventos grandes. En este caso, mil dólares o más. Dentro, este es el regalo de Walmart. Este, do they show any of your gift cards, do you know? Ok. Hay otros usuarios, en este caso, Walmart es el único que ya usa. Entonces, bueno, vamos a ver. Hey, dude, you just send the fucking email? Yeah. What the fuck? That's it. Where's the relation? What's going on? Can I get a mission? Hey, dude, you send the email. And you're like, hey, you have 100,000 and move on my heart. Ok. Eso es todo. Nada más sepalen atrás. That's because I've already set up my payment information and I've already made an account with it. Oh, so they're going to charge you automatically? Yeah. Ok. Because they know my email address is associated with that payment. Perfect. Let's verify that and ask me a question. Don't leave, dude. Basically, me dijo, okay, fue así de simple. Obviamente, vayan a ver lo que les escribió. Pero como, hola, quiero mil dólares, se acabó. Porque ya Jack tiene establecida su cuenta de email con la cuenta de PayPal y el método de pago en los Estados Unidos, lamentablemente. Y ya, pero, 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 so, if you're new, you just log in and fulfill a link later in your email. No, you have to email, so, he has, I have his permission to share that email, the video, it's Ben at CardCash.com. And if you message him and you have a U.S. credit card that you can use, then as long as you can pay at least a grand, you can get a grand worth of one more card for $980. Ok. Perfect. Básicamente dice que, este, hay que mandar un email a Ben, bueno, al correo que dieron, Ben, arroba, cardcash.com, que él tiene el permiso de publicar el correo de él para que ustedes le tienen más información personal, le puedan escribir, necesitan el método de pago en los Estados Unidos, así que los que están en los Estados Unidos interesados en comprar buenas cantidades de Walmart gift cards, esta es la solución, Sears también, K-Mart, yo creo que, o sea, nada más pregútenle a Ben qué tipo de gift cards él vende y listo. Este, este, eso sería todo, básicamente, gracias por ver este video, por favor denle like, comenten en tu confianza y nos ayudan, nos ayudan muchísimo, vayan a mi canal de Jack, y tanto su contenido de Pogue y la locura, como le dice Mark, así es, the madness, también, ahí iban, eso sería todo. Thank you very much. Which, chao. Which key? F7. F7. Bye, bye.